Muy buenas platanitos del terror, hoy os voy a hacer una video reacción pero con Abigail, la muñeca maldita Ya sé que vosotros me habéis dejado un montón de rituales, muchísimas gracias por dejarme rituales o intentarme ayudar De todos esos rituales, me lo he estado mirando todo y esta semana seguramente haré alguno de esos Porque los veo interesantes y los veo que puede que me ayude en solucionar esto de Abigail Este video maldito que os voy a poner ahora lo busqué en internet y la verdad que yo no me atrevo a hacerlo Porque ya sabéis que hice el video maldito de Hello Neighbor y acabé mal, ¿vale? Así que esta vez lo voy a hacer pero con la muñeca, o sea, vamos a ver cómo reacciona la muñeca al ver un video maldito de otra muñeca maldita O sea, puede ser muy trambólico esto y eso, así que si queréis también que haga yo este video maldito Pues dejármelo en los comentarios, peguen un buen like para arriba, o sea, ayúdenme con los likes, compartan este video a muerte Y si veo que tienen mucho apoyo, muchos likes este video, pues hago este video reacción yo, ¿vale? Y esperemos que no pase nada, así que si vosotros vais a ver el video, tengan cuidado, pónganse gafas porque a lo mejor os pasa algo No sé qué puede pasar, ¿vale? Es un video maldito de una muñeca, así que chavales, no hablo más y os dejo con este video Platanitos de terror, tened cuidado, gafas de sol porque este video está maldito Venga ya Con el cuchillo preparado pasaré la noche entera alumbrado solamente por la luz De una vela negra y antes de que me desequilibre mentalmente diré Jeff Jeff The Killer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!